Vamos a tratar las superficies limitadoras de obstáculos. ¿Qué son las superficies limitadoras de obstáculos? Pues son unas superficies ficticias que se trazan alrededor del aeropuerto por encima de las cuales no puede haber ningún obstáculo. ¿Para qué? Para proteger las maniobras de los aviones. Tendremos unas superficies, que aquí podemos ver sacado del anexo catorce en planta, tendremos una superficie horizontal interna que es esta de aquí, en este caso redonda, aunque puede ser también en forma de hipódromo, y luego una superficie cónica que subirá de esta para arriba. Estas dos superficies están definidas para proteger el circuito visual del avión. Normalmente un avión en visual, a menos que haga larga final, que es aterrizar directamente, lo que va a hacer es entrar en circuito, que es lo que se llama viento en cola, en este caso a la izquierda de la pista, porque entra, se le queda la pista a la izquierda, luego al final hace base, que es la perpendicular, y luego haría final y aterrizaría, en este sentido, si tuviera que aterrizar por aquí haría viento en cola derecha o izquierda, que sería cruzar la pista al contrario, así, llegaría aquí, haría la base, y aterrizaría final y aterrizaje en este sentido. Este sector, una vez despegado, si giras y vas perpendicular, es lo que se llama viento cruzado. Entonces, para proteger este circuito que normalmente hacen los aviones antes de aterrizar, se definen la cónica y la horizontal interna, que ahora las veremos también en 3D. Luego, para proteger las superficies de aterrizaje, pues tenemos la superficie de aproximación. Vale, aquí tendremos definidas de varios tipos, en función del tipo de aproximación que haya. Tenemos una de transición, que es esta lateral, que lo que protege, si esto es la pista, sale lateralmente así para que los edificios y los postes y tal, no puedan suponer un problema los aviones que se hayan ido del eje. Y tenemos también una de despegue. Si os fijáis aquí pone transición interna, también hay otra de despegue interrumpido, y hay otra de aproximación, perdón, de transición interna, que son superficies que protegen que no haya ni siquiera obstáculos móviles en el caso de aproximación de precisión, que es cuando no se ve nada. Bien, aquí tenéis la sección de la superficie, donde veis que la horizontal interna es plana con respecto al suelo. La de transición sube, si esto es la pista, sube así, ahora lo veremos. La cónica también, desde la horizontal, que es redonda o en forma de hipódromo, sube también lateralmente hacia arriba. Y aquí tenéis las secciones de la de transición y la de despegue. Esto es el perfil lateral y esto es la sección delantera. Como veis, esto está la pista vista desde el frente. Aquí está la pista cortada por el lado. Y aquí vemos que lo mismo, la horizontal interna es plana, la cónica sube en forma de cono, y la de despegue, o en este caso se ve la de aproximación de cara. Esta sería la aproximación con la de aproximación interna para proteger justo en la zona más cercana a la pista, que no haya obstáculos ni siquiera móviles. Bien, aquí tenéis en 3D donde se ve muy claramente. Fijaos, esta es una cónica en forma, perdón, una horizontal interna y una cónica en forma de hipódromo, en vez de, ahora lo veremos, en vez de en forma circular. Y aquí tenéis la de despegue y aterrizaje, o en función de lo que sea, si la pista tiene despegue y aterrizaje en ambos sentidos, pues la que mande de las dos. La que manda siempre es la que se queda más abajo. ¿Por qué? Porque los obstáculos no pueden pasar de ella. Si hay una de despegue y aterrizaje y la de despegue queda por debajo, pues manda la de despegue, la de aterrizaje está por debajo, manda la de aterrizaje. Y aquí veis una cosa que luego veremos que son cuando un obstáculo penetra dentro de la superficie y que entonces hay que señalizarlo y advertirlo en el AIP. Aquí podéis ver, lo rojo es la pista, lo blanco es la franja y veis como sube la de transición hasta la horizontal interna lateralmente. O sea, sube, si la pista está en medio, sube así hasta llegar a la horizontal interna. ¿De qué van a depender las distintas superficies? Pues van a depender de lo que es el número de clave en OACI. Lo que pasa es que en el real decreto de servidumbres del 72, pues se definen unas distancias ligeramente distintas y se definen con letras. O sea, letra de clave A mayor de dos mil cien metros, letra de clave B entre dos mil cien y mil quinientos, C entre mil quinientos y novecientos, D entre novecientos y setecientos cincuenta y E menos de trescientos cincuenta. Si nos vamos al anexo catorce, pues será esto, el número de clave, menos de ochocientos, de ochocientos a mil doscientos, mil doscientos a mil ochocientos y mil ochocientos en adelante. Fijaos que la E viene a equivaler más o menos a la uno, perdón que se me ha ido el dedo, la D, la dos, que es de ochocientos a mil doscientos, es más o menos la D y parte de la C, y luego la B, que son entre mil quinientos y dos mil cien, sería la tres y la cuatro, está caballo entre la, perdón, la A y la B. O sea, no acaban de coincidir, vale, entonces puede que en algún caso hay alguna pequeña discrepancia entre normas. Y con esto termino este vídeo.